Hola Nuria, soy Guillermo. No me ves, esto no es mucha novedad. Lo novedoso del tema es que tampoco me ve el resto de los seres humanos, porque me parece que ya está bien de que siempre sean los mismos los que tienen que sufrir los prejuicios. Así que por solidaridad, presento de espaldas. Bueno, venga, saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, jóvenes? Quería felicitar a Nuria por el libro A ciegas en Manhattan, porque una ciudad es mucho más que lo que regalan a la vista los edificios. Una ciudad son los olores, son los ruidos, a veces molestos, a veces agradables. Una ciudad son los sabores de sus comidas. Una ciudad son, en definitiva, la gente que la integra. Y Nueva York se conoce mucho mejor con los ojos cerrados que con los ojos abiertos, porque al abrir los ojos uno tiende a mirar para arriba y termina con tortícolis. Y en Nueva York de verdad está dentro de las casas, está dentro de los restaurantes, están los platos de comida exótica. Así que Nuria, sin quererlo, ha descubierto el alma de Manhattan que a muchos otros, por abrir demasiado los ojos, se les ha escapado. Enhorabuena, Nuria, por este A ciegas en Manhattan.